Se ha dicho que la Asociación Hermanos A.I.S. agrupa a la vanguardia de la creación joven en Cuba, pero el propio término vanguardia tiene varias implicaciones. ¿Hasta qué punto la organización debe establecer raseros de calidad para formar su membresía? La vanguardia artística de los jóvenes en Cuba hoy son los jóvenes que están haciendo arte, que están en este país o fuera de este país también haciendo arte pensando en Cuba. Entonces, si esos son los que están creando, los que están trabajando, los que están haciendo, evidentemente son los que pertenecen a la Asociación Hermanos A.I.S. Es imposible que un artista, que un investigador, que cualquier exponente de cualquier manifestación que no esté en la vanguardia pertenezca a la A.I.S. No es prescindir, no es aislar, excluir, para nada. Porque para eso existen casas del joven creador donde todos son bienvenidos también. Y pueden tributar a su programación, pueden compartir, pueden ser parte de los eventos que genera la propia asociación. Pero sí debemos mantener ciertos patrones, sobre todo si nos hacemos llamar la vanguardia joven también. La Asociación Hermanos A.I.S. se debe mantener como vanguardia del arte joven. Debe mantener la edad, porque no es porque las demás personas sean viejas o porque dejen de hacer arte joven. Porque yo creo que un artista puede mantenerse haciendo arte joven toda su vida. Sino porque la misma organización demuestra que los tiempos se renuevan y las personas también deben adaptarse al tiempo que están viviendo. No quiere decir que no haya buenos artistas jóvenes que no estén en la asociación. Eso es otra cosa. Pero bueno, los que están aquí somos parte de esta familia y en ella nos unimos y con ella avanzamos. Yo creo que si algo nos caracteriza en este año y es ese espíritu de siempre mantenerse creando, de siempre mantener los proyectos nuevos, de mantener las esperanzas en un futuro de que en Cuba se pueda hacer arte. Porque no solo hablar de arte joven cubano, sino arte joven cubano haciendo arte en Cuba. Mañana seguiremos debatiendo sobre la proyección social y los desafíos de la AHS a 38 años de su fundación. Yuris Norido en el Noticiero Cultural.